¡Au! El cuarto gamer Y que creen que me encontré Me encontré con una joya Literal con una joya Y quise documentarlo Quise enseñárselos a todos ustedes Así que quiero presentarles La Nintendo 64 edición Blue Pikachu ¡Oh my God! ¡Wow! Es en serio Aquí está La tengo intacta básicamente Ahorita Vamos bueno Primero hay que tratar de ver si funciona Porque llevaba muchísimo tiempo guardada Pero vean O sea Vean la calidad O sea Vean nada más Receta aquí ¡Oh Pikachu! ¡Te quiero! Y básicamente el Power El Power es con la Pokebola Y básicamente tengo todos los artefactos Tengo todos los ítems El control de Pokémon ¡Eh! ¡Papá! Vamos a ir poniendo todo aquí bajo control Luego Tengo más controles Aquí está otro control Este la verdad no recuerdo si venía o no Ahí en el de En el Nintendo 64 Tengo un tercer control Y un cuarto control La verdad es que Era bastante divertido jugar juegos como Mario Party Mario Kart Mario 64 ¡Uf! 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 Eh... Su... Corriente Básicamente su corriente Para esta Nintendo 64 Y algo que me llamó la atención Bueno Primero que nada Los cartuchos que tengo son Mario 64 Obviamente Hey You Pikachu Que hasta trae Ahorita les voy a enseñar varias cosas Con su micrófono y todo Mario Tennis Y Mario Party 3 Eh... Esta consola contenía Un micrófono Para darle indicaciones a Pikachu Acá de ¡Impactrueno Pikachu! ¡Jrr! ¡Pikachu! ¡Impactrueno Pikachu! ¡Jrr! No sé Algo Algo bastante Súper chido Ah Tiene muchísimos Muchísimos años Que no jugaba Hey You Pikachu Y vean Lo más chévere de todo esto Lo más Lo más increíble Es Ya saben Un poco de psicosis Un poco psicótico el tipo Tengo guardados Los instructivos Tengo guardados Los instructivos Este Vean Pikachu 64 Aquí viene básicamente Eh... Pues La verdad no sé Que ven aquí ¡Órale! Hey You are into the wind Ah No manches Que si Era una suscripción Que podías mandar Por correo postal No manches Aquí viene ya El apartado postal De Nintendo ¡Wow! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Algo bastante 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 Chido La verdad es que Estoy completamente Eh... Impresionado De lo cuidado Que está Esta consola La verdad es que Me agrada bastante Y trae su Instructivo De... Su instructivo De Pikachu Porque pues básicamente Ahí puedes Este... Pues aquí te da Todas las indicaciones Del... Del juego ¿No? Todas las indicaciones Acá chéveres De... Ah pues tienes que hacer esto Cómo funciona el micrófono Y todo el show ¿No? Entonces... Pues la verdad es que Está brutalmente chido Para nostalgia Porque... Eh... Bueno pues básicamente Yo sé que muchos de ustedes Crecieron con esta consola De Nintendo 64 Y muy probablemente Les hayan sonado Estos juegos Que les acabo de mencionar Pero bueno Vamos a dejarnos De bla 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 Bli 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 Pimpineladas Vamos a ver Si todavía enciende Acompáñenme Y bueno amigos Ha llegado la hora De hacer la prueba Del añejo Vamos a probar Mario Kart 64 ¿Quién se acuerda de esto? Bless Ahí está Tal cual Lo recuerdo ¿Eh amigos? ¡SUSCRÍBETE! 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 Bueno, pues ya vimos que jaló Así que, vamos a ver Y bueno amigos, pues ya vieron la prueba del añejo Si funcionó esta belleza Y bueno, para los que quieran ver Los gameplays que voy a armar Con este Nintendo 64 Suscríbanse aquí al placer De los videojuegos Porque va a haber muchísimos gameplays De esta belleza Yo soy Demac Crea Pandilla